Nuestra historia comienza en la selva, donde les contaré acerca de Mowgli, el cachorro humano, un niño travieso que dominaba todo terreno, el cual estaba siendo perseguido por una pantera, la cual lo atrapó. Mowgli era parte de una manada de lobos, y la pantera Bagheera era su protector. El cachorro humano no encajaba tanto con los lobos, el caso es que Bagheera lo encontró abandonado en el bosque, necesitaba a alguien que lo protegiera, así que lo llevó con la manada de lobos de Aquila, quien aceptó a Mowgli en su familia. Como sabemos, los lobos crecen muy rápido. Cuando ellos ya eran adultos, Mowgli seguía siendo un niño. La loba Raksha era su madre, la única que lo crió. Los lobos tenían una ley, la cual Mowgli respetaba con mucho honor. Tiempo después, dejó de llover, y la sequía llegó, al igual que el calor. Nada florecía y todo se iba, como el agua. El caso es que al final quedó un poco de agua, por lo que la tregua del agua comenzó. No se podía cazar a otro animal mientras tomaban agua. Primero se bebe, y después se come. Era épico ver a todas las especies convivir en un mismo lugar. Así que Mowgli y sus hermanitos no faltaron, vieron a animales que jamás habían visto de cerca. Esos animales veían raro a Mowgli, ya que caminaban dos patas y la forma en que tomaba agua era muy raro, por lo que Aquila lo regañó. De repente, los buitres aparecieron, asustando a todos, ya que uno de los felinos más temidos había llegado, Shere Khan, el tigre quemado. El caso es que ese tigre olfateó un aroma humano, cuestionando su presencia en la selva, ya que los humanos al crecer, cazan, por ende, los matan. Por lo que los lobos lo enfrentaron, y le dijeron que se fuera, ya que estaba en sus tierras, y debía respetar la ley de la selva y la tregua de agua. Entonces, Shere Khan dijo, cuando vuelva a llover y la tregua termine, iré en busca del cachorro humano. Dicho y hecho, la época de lluvias había comenzado, por lo que los lobos discutían si valía la pena poner en peligro a la manada por un humano. Preocupado por la situación, Mowgli decidió irse de la manada, y en ese momento, Bagheera llegó, y dijo que lo iba a regresar a donde pertenece, por lo que Raksha se negó profundamente, pero nada podía detener al destino, por lo que se despidió de su pequeño cachorro. Así que se fue. En su travesía, Mowgli pensaba con qué otra especie se podía ir. Pensaba en las tortugas, rinocerontes o hasta cocodrilos, pero Bagheera le dijo que no se hiciera ilusiones, ya que lo llevaría a la aldea humana. Caminaron por la selva cuando se encontraron con los elefantes, por lo que se inclinaron ante ellos, ya que eran los creadores de la selva, y merecían respeto. Mowgli no entendía por qué tenía que irse, si la selva era su hogar. Mientras cruzaban por los pastizales, y Bagheera le explicaba que solo el humano lo podía proteger de la amenaza de un tigre, cuando de repente, la pantera sintió una presencia peligrosa. Dicho y hecho, Shurkan apareció. Mientras Bagheera peleaba con él, Mowgli salió corriendo. Para su mala suerte, Shurkan lo estaba persiguiendo, y gracias a una estampida de búfalos, perdió de vista al niño. Inteligentemente, Mowgli se colgó a uno y escapó, enfureciendo al tigre. Por otro lado, en la guarida de los lobos, el tigre apareció. Le pidió que le trajera al humano, pero Aquila le dijo que había dejado la selva. Entonces, Shurkan inesperadamente agarró al lobo del cuello y lo lanzó al precipicio, teniendo toda la atención de los lobos. Los amenazó de que si no encontraba al cachorro humano, sus tierras serían suyas. Volviendo con Mowgli, seguía con los búfalos, cuando un deslave ocurrió, por lo que Mowgli tuvo que saltar al río, el cual lo llevó directo al pantano, la zona más misteriosa y tenebrosa de la selva. Mowgli tocó tierra firme y estaba en busca de Bagheera. Por desgracia, se encontró con una piel gigantesca, dando a entender que una serpiente estaba cerca. En el camino, Mowgli se encontró con unas frutas. El caso es que mientras el niño se las comía, un pequeño tipo cacomixtle lo entretuvo con su ternura, por lo que Mowgli le ofrecía de su comida, mientras que los otros dos le robaban a sus espaldas. Los estuvo persiguiendo, pero terminó perdido, en una parte muy tenebrosa. Se escuchaban serpenteos a lo lejos. Alguien le estaba hablando. Era la serpiente Kaah, una pitón de rocas gigante, que cuestionaba al pequeño de por qué estaba solo, que ella lo iba a cuidar. Y poco a poco, con sus ojos, lo empezó a hipnotizar. Le empezó a contar cómo llegó a la selva. Él y su padre viajaron a la selva. Mientras estaban en ella, se cuidaban con la flor roja, la creación del humano, que destruye todo lo que toca. Contó cómo un tigre los atacó, por lo que se protegió con el fuego, quemando al tigre, a Shir Kan, por lo que mató al hombre. El tigre salió corriendo por el dolor, y no notó que dejó al bebé. Ese bebé era Mowgli. Y vemos cómo conoció a Bagheera. Cuando terminó su relato, la serpiente ya tenía atrapado a Mowgli. A dos de devorarlo, un animal la atacó, liberando al niño, dejándolo inconsciente. Al despertar, Mowgli se encontró con un hocico muy grande, que lo espantó mucho. El oso no era lo que parecía. Era muy simpático y amigable. Su nombre era Balú. Le decía al niño que estaba en deuda con él, por salvarle la vida, por lo que tenía que pagarle. Así que el oso le pidió que le bajara el nido de abejas, que estaba lleno de miel. Mowgli se negaba, pero Balú lo convenció. Por lo que el niño escaló un árbol, cortó unas lianas, y con ellas construyó una soga. Bajó por los nidos, pero las abejas lo empezaron a picar. A Balú no le importaba, y le decía que siguiera. Con un poco de dolor, Mowgli pateó el panal, y al fin lo tiró. Balú estaba tan satisfecho que chupó toda superficie que tocara la miel, hasta el puerco. Al verle todas las heridas, Balú y la ardilla le dijeron que se pusiera la miel, ya que era un ungüento natural. Después de eso, estaban a mano, pero a Balú le interesaba la compañía del niño. Pero Mowgli tenía que ir a la aldea humana, ya que eso le pedía a Bagheera. Balú conocía a la pantera, y lo veía como una compañía aburrida. Así que lo ofreció llevarlo y pasar un buen tiempo. En el camino, Balú le enseñó su canción de la buena vida, y al anochecer, lo llevó por las montañas, y ahí estaba la aldea humana, llena de flor roja. Balú no entendía por qué tenía que ir con ellos, por lo que lo convenció de quedarse con él. Ser un hombre, y juntos, podían acumular mucha miel, y protegerse el uno al otro. Por otro lado, en la parte de los lobos, Shurkan atrajo a los buitres, y a los cachorros también, dándole una advertencia a la loba. Mowgli y Balú la pasaban muy bien. Mientras Balú dormía, el niño construía, hasta los otros animales lo ayudaban. Crearon un sistema para cortar los panales. ¡Qué buen trabajo en equipo! Cantaban juntos a todo pulmón acerca de la buena vida. Era ese amigo que Mowgli tanto necesitaba. De la nada, salió Bagheera. Mowgli estaba muy preocupado por él, y se emocionó mucho al verlo. Pero Bagheera, pero Bagheera, le dijo que tenían que irse. Pero antes, Mowgli le enseñó el sistema de miel que construyó. Claramente, a la pantera esto no le gustó, por lo que se molestó, ya que sabía que Balú lo estaba manipulando, y no estaba bien lo que hacían. En la noche, Mowgli escuchó los barritos de elefantes, por lo que fue a investigar. En medio de un grupo de elefantes, pasó algo en el pozo, por lo que tenía que hacer algo. Junto a sus cuerdas, y con la ayuda de los elefantes, sacaron un bebé elefante. Con esto, Bagheera se quedó sin palabras, al ver al cachorro humano ayudar a especies indefensas. Pero eso no cambió la forma de pensar de la pantera, ya que Shurkan lo estaba buscando y necesitaba estar a salvo. Mientras Mowgli se limpiaba, Balú lo felicitó por su acto, pero era mejor que se fuera, negando que era su amigo y que solo lo estaba utilizando. Con esto, le rompió el corazón. Claramente Balú hizo eso para que Mowgli quisiera irse. Mientras tanto, un chango lo fue a molestar, pero Mowgli era muy grosero, y de repente, varios changos lo agarraron y lo secuestraron. Balú y Bagheera fueron al rescate, pero era difícil llegar a ellos, ya que estaban hasta arriba de una montaña, en una ruina arqueológica, para ser exactos. Ese era el escondite de los mamíferos. Había de todo tipo, desde orangutanes hasta babuenos. Balú y Bagheera trataban de escalar, mientras los monos llevaban a Mowgli al centro del lugar, donde un gigantesco orangután estaba escondido. Su líder, Lui el orangután, el rey del bandorlog. Cuando al fin Bagheera y Balú llegaron, todos estaban dentro, viendo como Lui hablaba con Mowgli, diciéndole que si quería vivir en la selva, solo él podía protegerlo, pero con una condición, que le entregara la flor roja, ya que solo el humano podía convocarla y controlarla. Eso lo volvía loco, ya que Lui quería ser igual de poderoso como los humanos, invencible y el fuego le daría eso. Y cuando el orangután se puso pesado, Balú llegó, haciéndolo enojar aún más, ya que lo estaba ofendiendo por su tamaño. Pero eso era solo una distracción, para que Mowgli saliera por otro lado junto a Bagheera. Pero un mono los vio, avisándole a todos, por lo que Lui salió del templo para atraparlos. En su encuentro, el orangután le contó lo que Shere Khan le hizo al líder de los lobos, que estaba solo y por eso lo necesitaba. Lo persiguió por todo el templo, por lo que el lugar se derrumbó encima de Lui. Todos los monos estaban en busca de su rey, pero Mowgli no podía creer que Akila estaba muerto y que nadie le dijo, por lo que el niño decidió volver y hacer algo al respecto. Cruzó toda la selva. Balú y Bagheera iban tras él, pero Mowgli no iba con la manada, sino a la aldea humana, donde había mucho de la flor roja. Así que tomó una antorcha y regresó a la selva. Corrió y corrió, y junto a la flor roja, fue en busca de Shere Khan, espantando a todo animal en su camino. Y por desgracia, una chispa cayó en el pasto, prendiéndolo al instante, por lo que todos los animales fueron al río, el único lugar donde podían protegerse del fuego. Al verlo venir, vieron que no eran hombres, sino Mowgli, y al mismo tiempo Shere Khan apareció. Pero los animales no estaban temerosos de él, sino del cachorro humano, ya que había incendiado toda la selva. Shere Khan lo retaba a enseñar lo que realmente era, por lo que Mowgli aventó la antorcha al agua. Shere Khan le dijo que era un ingenio, ya que era lo único que podía protegerlo, ya que no tenía ni colmillos, piel o garras para protegerse. Por ello, todos los animales lo protegieron. Balú lo enfrentó, y al herirlo, los lobos fueron contra él, pero los venció a todos. Al ver que Mowgli escapaba, fue directo tras él, pero Bagheera no se lo iba a permitir, y cuando estaba a punto de matarlo, los lobos lo volvieron a atacar. Mientras tanto, Mowgli iba por el incendio de la selva, pero Shere Khan lo alcanzó, y cuando estaba a punto de atraparlo, Mowgli diseñó un escape, pero el tigre seguía atacándolo, por lo que no podía usarla. Shere Khan no se daba por vencido, pero Mowgli era más inteligente, por lo que llevó al tigre justo donde lo quería, y cuando la rama estaba a punto de romperse, el tigre lo atacó, y Mowgli utilizó su invento para salvarse, dejando caer a Shere Khan al fuego ardiente. Después de todo esto, Mowgli se arrodilló ante los elefantes, como disculpa a todo el daño que le hizo a su selva. Los animales daban por muerto al cachorro humano, hasta que los elefantes lo trajeron de vuelta, los cuales trozaron árboles para que el agua dejara de caer y corriera por la selva, y así apagar lo que la flor roja hizo. Todos en la selva se unieron por primera vez, y esto fue gracias a un cachorro humano, que dejó de actuar como un lobo u otro animal, y empezó a ser un hombre, quedándose con sus amigos, pero siendo como un humano, en armonía con la selva. Y así concluye el relato del libro de la selva.